El día que yo me muera, no quiero en mi conciencia Que cuando yo ya no esté, pa' repartir el pastel Se peleen por mi herencia, por si no hubiera mañana Por si mi copla se apaga, o acabo en el manicomio Para tu reparto mi patrimonio, como es reglamentario Delante de un notario, lo firmo y lo canto a los vientos Mi testamento Mis coplas, que se las den al pueblo, mis cenizas Que se las den al viento, mis libros Para los ignorantes, que el faro Para los inmigrantes, mi espada Para las maltratadas, mi sueño Para el que no sueña nada, mi caña Para los jubilados, mi furia La veo a los paraos, una puesta de sol Para los enamorados, un cañón en la esquina Al que siempre ha luchado Y veo desnudo al que siempre ha callado A mi amor, a mi amada mil poemas de amor Y mi corazón Y a ti, pequeña del alma Que pa' mí eres lo más grande Te he dejado mi guitarra Y mi sangre Y ojalá El recuerdo de un buen padre Que aunque nada te dejó No se arrodilló ante nadie Firmado El marqués de Cádiz El marqués de Cádiz Y hay miedo en una podada Antes que haga el tintero Cádiz tacita de plata Te quiero Te quiero Te quiero El marqués de Cádiz 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 El marqués de Cádiz